¿Qué es lo que ha hecho en el principio? Mira, desde el principio creo que era un reto ambicioso. Por un lado, meter todo este temario en 150 horas, pero por otro lado, estar comprometidas con cumplir este programa. Pero aún así hemos conseguido, todos lo conseguimos, y yo creo que es un buen reto que hemos cumplido. Una experiencia maravillosa. Llegué con muchos miedos, con mucha frustración, con incertidumbre, pero afortunadamente y gracias al programa he aprendido a sortear un poco todos esos miedos que supe escalar y llegar a la cima. Ha sido un regalo maravilloso. ¿Quién me hubiese dicho a mí que hace un año atrás, cuando arrancamos nuestra aventura, iba a tener la suerte de vivir una experiencia de crecimiento personal tan brutal? Ha sido conexión con las historias personales, de cada una de mis compañeras. Desde luego que sí, lo recomendaría porque a mí me ha dado luz, me ha dado acompañamiento durante este camino de emprendimiento, que al final es solitario, con lo cual poder compartir tantas experiencias con otras personas que están en ese mismo camino que tú, es fantástico. Creo que nos todas merecemos pasar por un programa así para darnos cuenta que el crear una empresa es algo muy duro, pero que nosotras podemos, y es lo que nos habéis enseñado y lo que estamos aquí demostrando. Me parece que ayuda a tener más ganas de crecer y romper el techo de cristal de una vez por todas. Uf, pues es un premio muy especial porque es un premio que se ha otorgado desde el corazón, o sea, como aparece aquí, es un corazón que se sale del pecho, que es como me siento ahora mismo. Yo lo que me llevo, dos grandes enseñanzas. Por un lado, es toda la parte de desarrollo personal. Por supuesto, todas las capacidades, ¿no? Toda la visión que te dan empresarial para mí me ha venido muy bien. Y luego, el otro punto que ha sido clave y que me llevo es el grupo que hemos hecho, con un grupo de mujeres impresionantes, con una capacidad increíble. Merece la pena, merece la pena intentarlo, merece la pena llevar los viernes un poquito más tarde, madrugar los sábados, merece la pena 100%. Pues la verdad que ha sido bastante completo porque además luego nos han dado, aparte del curso, un curso más enfocado en finanzas online y sesiones de mentoría, de coaching. Así que yo creo que ha superado mis expectativas y yo no añadía nada más. Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia muy positiva. He tenido el placer de conocer a un montón de chicas fantásticas y bueno, de asistir a sesiones de formación que la verdad que me han gustado mucho, me han resultado muy interesantes y creo que me han servido. Yo resaltaría sobre todo el buen ambiente que ha habido en las clases, la calidad del profesorado presencial, lo bien que nos lo hemos pasado y las amigas que he hecho. Para mí ha sido poderle dar una vuelta a mi empresa, es decir, parar un poco, ver realmente el estado, todo aquello que quería hacer para poder seguir creciendo e impulsándola dentro de todo el sector de la salud y el bienestar en la empresa. Me siento, la verdad, muy afortunada de haber participado en el programa de cámara. Todo el profesorado que hemos tenido ha sido de lo más top dentro de cada uno de su sector. Me llevo un montón de herramientas para el negocio y no solamente para el negocio, sino personalmente, emocionalmente, para llegar a nuestro objetivo en nuestra empresa y creo que es necesario más iniciativas como estas para empoderar el liderazgo femenino porque llevamos muchas mochilas, muchas cargas y estos programas nos ayudan a avanzar. Ha sido un programa muy motivador, me ha dado mucha energía conocer a compañeras, que tienen unas situaciones muy diferentes, pero al final unos objetivos parecidos a los que yo también tengo en mi empresa. Teniendo en cuenta que hay que tener la idea muy clara de que hay que dedicarle tiempo para sacarle el provecho que tiene. En diferentes estados de desarrollo de las empresas se puede avanzar ampliamente, tanto adquiriendo habilidades como ampliando las perspectivas, afianzando modelos de negocios y haciendo una red de colaboradores y de networking bastante interesante. Cada una de las sesiones me ha llevado muchos aprendizajes, no uno de cada sesión. Creo que es esencial por la visión que han conseguido crear. Es una visión muy holística, muy transversal en las distintas materias que se cubren. Yo diría oxígeno, intensidad y amistad. Yo he estado preguntando constantemente si este programa se repetiría y cuando me lo han confirmado he dicho genial, porque me viene a la cabeza un montón de compañeras conocidas que quieren emprender o que tienen ya una empresa y muchas veces te sientes quizá con un sentimiento de oye quiero compartir mis ideas, mis opiniones, las situaciones con las que me encuentro y es algo que recomendaría absolutamente a todo el mundo que dedique el tiempo, que dedique la energía porque realmente merece muchísimo la pena. Dar las gracias porque de verdad para mí ha sido oxígeno, ha sido en un momento en que necesitaba ese empujón para pensar de una manera diferente o quizá escuchar opiniones diferentes. Entonces ha sido esa bocanada de aire fresco que ha sido fascinante y irrepetible y solo decir gracias.